Este es el Museo de la Memoria Histórica del Holocausto. Hay aproximadamente 110 columnas, cada una de esas columnas contiene cientos de nombres y cientos más de mujeres, niños, hombres asesinados en los campos de concentración alrededor de Europa. Esta estatua en particular o esta muestra refleja el sufrimiento de todos los 6 millones de judíos que por la mano misma del hombre sufrieron un exterminio desde 1933 hasta 1945. Aún, según la página web del sitio, aún se siguen añadiendo nombres puesto que... Puesto que aún no termina la lista, al momento hay 112 columnas. Por este pasillo se ven ahí estampados en los muros. Los nombres de los 16 campos de concentración en donde fallecieron millones...